Esto dice así, quiero que todos ustedes me ayuden fuerte Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama, debo darte a hablar de surfear, bebé Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama, debo darte a hablar de una vez más Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama, debo darte a hablar de una vez más Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camo, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama, te voy hasta hablar de surfear Y dime Cristian, nos vamos o nos vamos pa'l mambo ¡Zumba! Dime pa' dónde vamos, después de la playa Si no se camo, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama, te voy hasta hablar de surfear Mami, tú vives lejos, pero donde quiera yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar, que yo quiero darte Pa' que te pongas contento todos los meses Y tú estás mojada, yo estoy ready pa' sufrirte Tranquila que yo sé que te hagas beser La otra vez en la playa te emborrachaste y pediste que te beses No le baje, no le baje Oye, esto ahorita me he flechado, me tiene un malo un poquito mal Tengo dos borrachos bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calar Ya tú me tienes un rato mirando Pégate mejor, pégate mejor De esas capas de ese habla dentro de la baldería Y yo en el colmajón, yo en el colmajón Tú me oyes el que Romeo, yo le voy a hacer comodón Le voy a hacer comodón Y me metí con tu mujer Y a Dios me perdona, faltas tú Borracho, borracho Go, pa' la rupero Hey, 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 hey Pa' la soltera Hey, 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 hey Pa' joleera Hey, 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 hey Eso es la joyeta La familia ¡Gracias!